Eres tú, te vuelvo a ver, en verdad sorprendida estoy Recuerdo que solía caminar junto a ti por aquí Querías ya un adulto ser y más te veía alejar Hasta que ya no te podía mirar ¿Y qué? Una lluvia fría que no quiere parar Sonar que ya es la grima por fin Mirando a que me es imposible entender tu calidez Desgarra mi corazón quererte así Una lluvia fría que no quiere parar Pero al ver el sol se detendrá Bajo este cielo azul un recuerdo secará Junto a ti caminaré desde el día de hoy